Ya, esta es una fuente de poder para citofonía GF y la fuente está mala, si uno la mueve se siente algo adentro, posiblemente se quemó el fusible, hoy día es viernes, fin de semana largo y no alcanzo a ir a comprar una fuente para instalarla, pero hace muchos años me pasó algo muy parecido, aparte tiene unos tornillos medio raros, no se alcanza a apreciar, pero no se puede abrir, desgraciadamente no se puede abrir esta fuente, entonces debido a la emergencia hace años atrás me pasó algo muy parecido y puse dos transformadores de 12 bols, los puse en serie y en serie hago 24 bols, menos mal que uno de estos es de Don Pérez y el otro es de uno desgraciadamente, los tenía para cambiar unas cámaras ahora, entonces los puse en serie, hago los 24 bols, me meto la unidad de bus que es esa, están cortados, prendo y ahí restablezco el sistema con dos transformadores de 12 bols, ojalá de 2 amperes cada uno, ojalá si un poquito más mejor soluciona el problema por el fin de semana largo esto está malo, me lo voy a llevar, voy a tratar de abrirlo, aunque no creo, tendría que cortarlo por los costados, no sé, pero es una fuente de 24 y es muy cara, no sé por qué tan cara, vale como 80 mil pesos, si es que no vale más esta fuente, pero con dos besos van a solucionar el problema y salen del paso es lo que les puedo decir